...algún tema que para mí es fundamental y le voy a hacer dos preguntas muy concretas. Voy a hablar del voluntariado de prevención de incendios que usted, curiosamente, no ha incluido en toda esa reta y la de diversos medios de la lucha para la prevención y la extinción de incendios forestales. No lo ha mencionado, quizás se lo ha pasado porque eran muchos medios, ya digo, muchos, digamos, cuerpos, colectivos, tal, pero no ha hablado del voluntariado de prevención, voluntariado ambiental de prevención de incendios. Un colectivo que sí que nutre esa gran cifra de 10.000, 11.000 personas año tras año. Ustedes se han encargado por acción y por omisión, por las dos cosas, de ir desmovilizando estos colectivos y resulta una tarea pésima, pero que ha conseguido su fruto, que es que cada vez se pida menos ayuda para estos colectivos. Yo tengo que recordar que hace 20 años había del orden de 100 millones de pesetas para los colectivos de voluntariado de prevención de incendios, 600.000 euros de los de hoy en día. ¿Cuánto repartió el año pasado? No llegó a la mitad. ¿Cuándo tiene prevista sacar la resolución del voluntariado de prevención de incendios? ¿A ese colectivo que tanto valora, pero que ya insisto que se dedica ahora a menos de la mitad que hace 20 años de dinero en cifras reales? Esa es una pregunta, para mí, fundamental. La he hecho por escrito y no sé si llegará a tiempo. La cuestión es que estos colectivos deben estar funcionando desde Pascua o desde Fallas, en muchos casos. Y cosa que es imposible si la resolución sale en agosto como el año pasado. No sé si vale la pena recordar que en 2011 la subvención tardó, se acabó de pagar hace relativamente poco tiempo. En 2012 no hubo resolución, aunque sí convocatoria, una forma de engañar a todos estos colectivos. Y supongo que no tendrá que dar ninguna explicación porque no hay nada que explicar. Se explica solo. Señor Ponce, me dice usted cuándo tiene prevista sacar la resolución del voluntariado. Que lo ha preguntado por escrito. Pues por escrito se le contestará, pero además yo le digo que no se preocupe, que en breve, porque lo que se está haciendo ya es el estado de tramitación normal de burocracia.